Bueno, 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 boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Resulta que todos los miércoles por la tarde siempre hacemos un opening de cajas de Counter-Strike y luego por la noche viene este vídeo, el vídeo de Skin Club. Todos los miércoles venía este vídeo triste, tristillo, ¿no? Porque había que recuperar parte del opening de la mañana. ¿Qué ha pasado esta tarde? O sea, ¿alguna persona amable me puede poner en comentarios qué cojones ha pasado esta tarde? Pues nada, que si no habéis visto el vídeo de esta tarde del opening, merece mucho la pena. Aquí tenéis la miniatura, no es spoiler, es la miniatura y lo mejor de todo es que no es clipbait. Es la hostia. Lo primero de todo, día... Bueno, lo primero de todo no, porque lo primero de todo es lo del opening de esta tarde, que sigo flipando a un pasado horas y sigo metiéndome en mi inventario a ver si es un sueño. Y sigue estando ahí, sigue esperándome. Hay que darle la bienvenida, así que posiblemente mañana tengáis un vídeo, pues, estrenándolo, dándole la welcome, que es merecida, hostia. Hoy es día 29, lo que quiere decir que actualmente quedan dos días para que acabe el mes y lo que conlleva que se acaba el sorteo mensual para depositantes del Crimson Web Minimalware M9 Bayonetta. Y es exclusivamente para depositantes, así que todos los que hayáis depositado de cualquiera de mis links, tanto de los vídeos de Skinkla como las intros de cualquier lado, participáis en el sorteo. Estad atentos a principios de mes, el día 1 o el 2, porque uno de vosotros tendrá una petición de amistad de Tito Pouk para darle el cuchillo. Y también os digo una cosita, me encantaría grabarme un vídeo contigo. Así que el ganador, por favor, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y por otro lado, por supuesto, Skinklapp lo tenéis en la descripción de este vídeo. Para todos aquellos que vais a depositar en la página, recordad que desde ese link os van a dar el 15% de bonos. A la hora de depositar, si metéis 100 pavos, os van a dar 115. Os sale en medio de una pantalla que venís referido por mí y desde ahí depositáis y os dan ese 15%. Y además, acordaros que entráis en el sorteo de la bestia. Bueno, pues no llego yo a Skinklapp, me veo aquí que ha ganado un pavo, 284 dólares, y digo, no me lo creo, mirad en qué caja ha sacado 284 pavos. En una caja Dream, una caja de 3 dólares, le ha dado un cuchillo. Le doy a comprobar caja y aquí está, aquí está. Increíble, esto lo han metido nuevo y me mola, eh. Las últimas skins que suelta cada una de las cajas para saber cómo está. Luego también tenemos la Water Elemental, que es la que he sacado yo hace 4 minutos, digo, voy a abrir, no vaya a ser, que suena la flauta. Y por cierto, domingo pasado hicimos el vídeo de Skinklapp, salió de perlas, nos sacamos la Angry Beard, recién fabricado con Star Trek, que me encanta, esta Five 7, y luego la K47 Vulcan, también recién fabricado sin Star Trek. Y oye, que hoy me he metido aquí a la sección de upgrade y me he acordado de las bestias que ganamos el último día y digo, joder macho, qué maravilla. De momento no me va a sacar nada, lo voy a mantener aquí, a ver si la Blaze sigue subiendo de precio. Es como mi inventario dentro de Skinklapp. Tenemos mil dólares para jugar dentro de la página. Recordaros que siguen estando las Colorful Summer Cases, que son estas cinco por colores que sueltan de vez en cuando una bestia del inframundo. Ah, con la ruina y me cayó unos guantes de 700 euros. Y luego, por supuesto, las cajas de por tipo, donde tenemos los cinco tipos de cuchillos más vastos de Counter Strike. Y luego tenéis todos los tipos, ¿vale? O sea, no olvidéis que es verdad que son cajas bastante caras, pero también hay que ser honesto y es que te llevas un cuchillo. Así que el día de hoy vamos a empezar con algo bastante tranquilo. La caja del toro. A ver qué día es el día que la abro y me saco el trasto. Mirad, es que aquí la peña... ¡Oh! Hace una hora. No, a mí no, a mí no. A mí no, nunca, jamás. Oh, 23 pavos, Factor New, ganamos dinero, no me lo creo. La caja del toro dándome profit a mí. Hoy es mi día, chicos, de verdad. Hoy es mi día. Dame una Amholnir. Hombre, un carambito Crimson Web estaría de puta madre. Hombre, bueno, aquí ha habido peña que se lo ha sacado en buen estado, ¿eh? O sea, estoy viendo aquí dos AWPs StatTrak Minimalware de 172. Pues nada, que si abres una y te suelta eso, más feliz que una castañola. Pero a mí no, a mí Evil Daimio, por favor, recién fabricado. 10 pavos. Bueno, la última. Última porque ya llevamos... Ya jode, ¿no? En el pecho 80 pavos ya duele. Me voy a otra. A ver, la Parple... Bueno, la Parple suelta cositas, ¿eh? Suelta cositas. Son 15 pavos de caja, vamos a comprobar qué tal funciona. Bueno, la de Soledad Space no sale abajo. 11 pavos. No sale abajo porque no ganamos. A ver, una de cuchillos que han sueltado. Dios, King Club. Estás muy fuerte últimamente, te lo juro, tío. Un Bayonetta Lore Field Tested. ¿Qué mierda me vas a dar a mí? ¡Sorpréndeme! Cualquiera de todos estos me conformo. 106. Dime que me sueltas más de 106 pavos. No, esto no cuesta ni 90, tío. Madre mía, 67. Wow. Vamos a hacer uno great ya. A un por dos. Voy a buscar Factory New. Factory New. Una Hot Rod. Vamos a intentar una Hot Rod. A la izquierda me la juego. Primero great. La caja de guantes, 99 dólares. Se pueden convertir o nos podemos ir al pozo y tiene buena pinta. Tiene buena pinta, tiene que batinar. Nos lo llevamos. Ganamos 47 dólares con la caja de cuchillos. O sea que no está mal. Esta me la voy a guardar porque es una de las armas que sigue subiendo de precio y que no va a parar. Parece jamás. Ahora bien, vamos a intentar pillar toda esta vaina. Son 67 que realmente vienen de más pasta y me gustaría... Hombre, una Icarus Fell. Siempre mola. Ha caído a la izquierda. Vamos a darle otra a la izquierda, ¿por qué no? Icarus Fell Factory New. Ya tiene que patinar. No, esta no. Esta nos vamos al pozo. Bueno, nos quedan 803 pavos y llevamos 147. No está del todo mal. A ver, vamos a abrir una cover. Ha soltado algunas vainas agradables, tío. Pero, ostras, que le ha dado a uno la 10 by Kitty. La muerte por gatito en Minimalware. Y a mí, ¿por qué me va a soltar una Mac 10, tío? O sea, ¿por qué me va a soltar una puta Mac 10, tío? La que jabara habría pagado por ella. Aos camaleón, 357. A un 10%. A un 10%. Hombre, también te digo que lleva a palmaos unos cuantos, eh. Claro, pero un 0%, un 27%. Cuidado, que aquí ha palmao un Doppler. Hemos llegado en buen momento a la página. Seguramente nos vaya a rapiñar por algún lado. ¡Hala! ¡Hala! ¡Novecientos sesenta y cuatro! ¡Compra normal! ¡Dame un fade! Nada, me va a dar una mierda. Así es lo típico. O sea, tú ves la gente hinchándose, pero a mí que me va a caer. ¡Premio! ¡Premio para el caballero! ¡Minimalware! ¡Filteste! ¡Vamos! ¡Joder, vaya petardo! ¡Vámonos! Tío, las cajas baratas hoy no están fuertes. Pero, ojito, las gordas. Eh, en mi caja. A ver quién la abierto últimamente. 10 pavos, 8 horas. Chavales, hay que abrir un poquito más mi caja, eh. Que suelta profit. ¡Suelta profit! Os lo recuerdo. ¡Da profit! Y si no te lo crees, mira esto. Mira qué profit más de puta madre. Ya puede ser con Star Trek. Y recién fabricado. ¡Ah! Hasta que no me salga una profit, yo no me voy de mi caja. Yo soy sufridor. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. 13 pavos. Y lo he vendido sin querer. Bueno, no está mal. No está mal. 480 pavos nos quedan. Y hemos conseguido esto, esto, esto y esto. ¡Bien! Vamos ganando pasta, me gusta. ¡Pero seguimos! Bueno, a ver si tenemos la coña. ¡Espidi, por favor! ¡Una Emperatriz! ¡Una Will Lotus! ¡Una Jaguar! ¡Una Aquamarina! ¡Una Fuel Injector! ¿Una Cártel? No está mal. Ganamos pasta seguro. La cártel está por aquí. 6.22. Ahí está. Oye, suelta bastantes cártel. Me gusta. ¡Ojo los petardos que nos podemos llegar a encontrar aquí abajo! 65 pavos. 6 minutos de go, tío. Es que tú abres una caja de AWP. Te suelta 65 pavos de AWP. Y es que has multiplicado por 20 tu dinero. ¡Pásate! No se va a pasar. Bueno, la PAU no es barata, ¿eh? 1.89. Bueno, eso de que no es barata cuida al susto. Dime que sí. Capilares. Es odiosa. Este AWP es odiosa. Mirad que hay un montón de gente que le mola, pero no me gusta nada. No me gusta nada, tío. Por favor, dame algo colorido ya. Bueno, depende del estado. La Cheron sí que es caro en recién fabricado una pasta. Well World. 0.62. 2.48. 0.11. 0.11. 1.89. 1.06. Y ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que no hemos ganado dinero. Eso es lo mejor de todo. Aquí estoy yo. ¡Hala! Hace un minuto se ha sacado esto. O sea, me podría haber caído a mí. Muy bien. Y bueno, ya no me quiero rayar con SkinClackot. O sea, 140 va a haber un porrón. 113. 20 horas. La abren poco, tío. O sea, mirad que a mí me encanta esta caja y me he dado cuenta que no es de las favoritas de nadie. Suéltame algo bonito. Ay, la Control Panel, no. Dios. 9 pavos. 6 pavos. Hostia, pues acabamos de palmar ahí de frescas 43 pavulios, ¿eh? Algo decente, tío. ¡Ojo! Esta track no la quiero ver. Paso. Hostia, Battle Scarlet. Guau. Guau. Qué manera de hacerme ilusiones, tío. Es al niño que le acercas el caramelo y cuando lo va a la meter, quita, bicho. Me encanta, me encanta. Esta track. Paso de mirarlo. Paso de mirarlo. Es esta track, amigos. Me cago en todo. ¡Eh! Guau. Cómo está jugando con mis sentimientos, chaval. Ya lo está pasando de puta madre. Estás levantado hoy, guerrera, ¿eh? Esta track recién nos quedaríamos igual más o menos. 20 pavos. Cuidado la skin Clacot, que yo venía muy emocionado viendo los dropeos que ha soltado abajo y me estoy llevando una paliza a dos manos. Esta track recién ganaríamos pasta sin esta track un pozo. Me está jodiendo mucha pasta, ¿eh? Me está jodiendo mucha pasta, ¿eh? Me está jodiendo mucha pasta. Pues para recuperar un aposidón, ¿no? Algo de eso, molón. Recién fabricado esta track. No hemos ganado ninguna. Suerte a mi arco bonito, mi niña. La Changlu, no, hombre, no. No, hombre, no. Guau. Ojo a lo que acaba de pasar el día de hoy con la skin club. Ojo a lo que acaba de pasar el día de hoy con la skin club. Y nada, póker tiene muchos huevos, ¿eh? Póker tiene muchos cojones. Y los tengo porque vengo indignado. Voy a hacer por 10. No me queda otra. Pues no va mal. No, no va a llegar. No va a llegar. Ay, si lo hubiera puesto al otro lado, estaríamos gritando de tristeza porque no ha llegado. Bueno, es un 10%. Vamos, por favor. Me tiene que soltar uno, tío. Me ha jodido muchísimo. No va mal. Pero tiene que patinar un montón. Ojo, ojo, ojo. ¿Se va a pasar? Ya no quiero ni mirarlo. Ah, bueno, tenemos el Case Hardenet. Cuidado. ¿Se pasa también? Aquí viene la remontada épica. El estileto Marvel Faith Factory New 976. Dime que sí. No va mal. Y se pasa otra vez. ¡Oye! Lo quiero. Lo quiero. Con Star Trek. Lo quiero. 10,34. Se va a pasar otra vez. ¿Cuántas han caído en este lado? Vale, vamos a hacer una locura. Locura incoming. Locura incoming. Le he dado a la izquierda. ¿Va bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos ganando pasta. De la nada. Va lo que hay aquí. Va lo que hay aquí. ¡Guau! A ver, y esto si hacemos un por 10 y ya cae, nos podemos volver un poco tontos, ¿no? Voy a ir a por el Vanilla, tío. Voy a ir a por el Vanilla. Me la juego. 10,55. No, se va a pasar también. Cago en su prima, tío. 401 pavos. Es un 36%. Por favor. Por favor. Dime que sí. Por favor. Dime que sí. Dime que va de puta madre. Dime que va bien. Dime que patina. Por favor. Vamos. Ganando pasta ahora mismo. Madre mía el inventario que tengo aquí. Hola. ¿Qué pasa si me saco todo? Me vuelvo loco. Aquí estamos, chavales. Bien. Bueno, nos palma una de upgrade. A ver, quedan 34. Que los 34 los vamos a invertir, yo creo, que en la caja de Exclusive. Vamos a ver qué tal hay. Bueno, hay algo de 96 pavos. 55, 96. Venga. El AWP Boom. AWP Boom o Kill Confirmed. O un cuchillo. También sería la hostia, ¿eh? ¿Para qué negártelo? AWP Boom. AWP Boom. Esta otra ganaríamos pasta 27. Bueno, más o menos. Y vamos a intentar sacar una Case Hardenet. Esto ya es soñar mucho con la alegría, ¿eh? A la izquierda. Creo que la vamos a palmar. Es algo bastante obvio. Creo que nos vamos a ir al pozo y nos vamos al suelazo. Inminente. Bueno, dentro de lo malo, que no es nada malo, nos vamos ganando 207 dólares. Nos quedan 3. Vamos a intentar hacer la de la magia. Y diréis, ¿cuál es la de la magia, tío? ¿Dónde está la de 3 euros? La Dream. Que está el Case Hardenet, que la han sacado aquí. Compran normal. El último soy yo. Hace 21 minutos. Dime que sí. Dime que me sueltas algo amarillo. Míralo cómo pasa. Se la ha soltado a él. Es que es imposible que me suelte uno, ¿no? No. Es imposible. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vale. Al lado. Un 0-10. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Que nos caiga? Cuidado. Es que si ya caí me vuelvo loco. Bueno, pues, chavales. Buen vídeo el día de hoy. Vamos a aprovechar y nos vamos a sacar el Classic Knife. Quiero verlo en partida. Retiramos. 401 clonchos. Y sigo almacenando skins de puta madre. Hombre, 401 clonchos que también me podría sacar la M4. Venga. La retiramos. Que además, desde que me quité la haul, he llorado bastante. He llorado su ausencia de una manera de locos. Eh. Mensajito. Notificación de intercambio. Aquí está la M4A4 Star Trek. Neo Nuage recién fabricado de la colección Clutch. Nos la llevamos para Cassidy. Bien. Me gusta. Aceptamos la oferta. Poker Inventario. Y aquí está la Bestia de las Bestias. Vamos a ver su precio en el mercado de este. En 283. No está mal, eh. Oh. Classic Knife. Star Trek Vanilla. Me encanta. Creo que es la primera vez que voy a llevar un Classic Knife. Confirmamos. Aceptamos la oferta. Y lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. Tenemos los dos. Pues me mola porque son dos armas que voy a utilizar seguro. Pero bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo. Recordad lo dicho. Quedan literalmente dos días para que se acabe el mes. Y se acabe el sorteo del M9 Bayonetta Crimson Web en Minimal Aware. Con un precio de 900 pavos. Lo que quiere decir que todos los que hayáis depositado durante todo el mes. Estáis dentro. Los que no hayáis entrado. Tened la posibilidad. Ya que desde la descripción tenéis el 15% de bonos a la hora de depositar desde ese link. Así que nada. Suerte para todos. Y en el próximo vídeo de Skin Club. Creo que se viene algo gordo. Porque habrá que sacar algo para el próximo mes. Para agosto. Nos vemos. Gracias por haber estado. Vuestros me gusta. Se agradecen. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!